Sabemos qué impuestos pagan realmente las empresas, las multinacionales, las grandes empresas. ¿Por qué no una TAI fiscal para las grandes empresas? Para que se informe exactamente de cuál es su responsabilidad fiscal. El escándalo de los papeles de Panamá no puede ser un escándalo más. Las empresas están compitiendo irresponsablemente en lo laboral, ya hablamos del dumping social, el dumping laboral, pero también en lo fiscal. Las empresas están compitiendo para pagar menos impuestos y los países, los gobiernos están apoyando, han estado apoyando ese dumping fiscal. De manera que están intentando atraer a las empresas promoviendo una bajada de tipos fiscales para las empresas. Y realmente el problema que tenemos es que no sabemos qué impuestos pagan las empresas. Entonces la propuesta que estamos haciendo desde la responsabilidad social de las empresas y la propuesta sindical es que informen correctamente por países. Las empresas informen exactamente de qué impuestos pagan en cada país. Todo esto se está intentando regular a través de la OCDE, la Unión Europea, hay muchas iniciativas, pero nosotros creemos que además se visualice correctamente, que la gente sepa exactamente cuántos impuestos se paga con un indicador que sería algo similar a lo que se hizo con la TAE, el tipo anual equivalente para saber, para que las empresas informen sin marketing, de cuáles son sus tipos reales para los préstimos y sus operaciones. Bueno, pues lo mismo estamos pidiendo para la justicia fiscal. Queremos que haya una TAE fiscal para las empresas, para que se pueda saber exactamente si IKEA paga un 5% de impuestos o un 40% o un 30% porque, bueno, hay muchas consultoras que están haciendo planes de marketing para que las empresas informen sobre su fiscalidad y están incluyendo incluso los impuestos que pagamos los trabajadores. La apuesta del movimiento sindical es trabajar contra el dumping social, el dumping fiscal, el dumping laboral y si queremos un cambio social en este país y en el mundo todo tiene que ir por este por este nivel de información.